Acapulco recibirá unos 200 millones de pesos de inversión en nuevos proyectos de infraestructura turística, reveló el gobernador Héctor Astudillo Flores, luego de anunciar la grabación de la película Welcome to Acapulco. Las obras previstas son adicionales a la remodelación del Zócalo, del Muelle de Caleta y Caletilla y la reconstrucción del Museo de la Roqueta, que se finalizarán este año como parte de los compromisos presidenciales de Enrique Peña Nieto. La inversión en el conjunto que hoy vimos llega a alrededor de 200 millones de pesos, más aparte de lo que se está concluyendo de los compromisos presidenciales. Enrique de la Madrid Cordero, secretario de Turismo del Gobierno Federal, dijo que con estas acciones se busca asentar las bases para renovar este destino. Para asentar las bases de una reconversión del destino, una reconversión que llevará tiempo, pero con obras concretas como estas es que estamos evidenciando que no son planes, sino que son acciones concretas. Se combinan cosas. Hay inversiones en infraestructura como las que se han empezado a hacer ya y que se han ido haciendo, por ejemplo, en la zona tradicional de Acapulco. Estamos, por ejemplo, compartiendo, nos compartió el gobernador proyectos del Estado para lo que viene siendo el Fuerte de San Diego, conectar a través de calles renovadas al centro y al Zócalo, conectar eso hacia la parte de la quebrada. Por otro lado, hemos compartido el deseo de muchos inversionistas de seguir invirtiendo en el destino. Cristian Marmolejo, camarógrafo. Para Radio y Televisión de Guerrero, Valeria Juárez. Gracias. 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 Gracias.